Cuando a uno le gusta el ejercicio se nota desde el muy pequeñito y este bebé está listo para ponerse en forma. El fútbol y los deportes acuáticos se pueden combinar y este aficionado del Manchester City lo demuestra a la perfección. Impresionante. Ole, 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 we are the champions, we are the champions. Ole, 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 we are the champions, we are the champions. Hay personas amantes del galompié que no piensan las cosas antes de hacerlas. Y mire a este sujeto que en la cancha del Azteca, luego de que su equipo calificó a la semifinal, quiso invadir la cancha, le salió más caro el caldo que las albóndigas. Pero no todo lo que pasa en los estadios es malo. Algunos niños descubren cómo festejar los goles que meten en sus ligas pequeñas como si se tratara de una final. De PCI Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro.